Cacahuatepetl valiente, tierra de las polvaredas, cuando pases por mi tierra ya verás que si te quedas. Viva el sol, viva la luna, que viva la luz del día, donde están los costeñitos nunca falta la alegría. Bailando el jarabe larriero me regreso a Villajuares, donde se baila la chilena y también los doce pares. Y me voy a despedir, y lo haré gustosamente. Viva Cacahuatepetl, Cacahuatepetl valiente. Maestro Jairo, pues está a la vuelta de la esquina, ya la celebración del segundo lunes del cerro, aquí en San Agustín de las Juntas. El lunes 29, y usted como director del grupo folclórico que tiene la responsabilidad de presentar este programa. ¿Cómo viene el programa, profesor? Cuéntenos. ¿Cómo está conformado? Perfecto, miren, buenas tardes, mi nombre es Cacahuatepetl, soy el actual responsable del grupo folclórico de aquí de San Agustín. Ahorita ya nos encontramos exactamente a una semana de festejar nuestra máxima fiesta en la guerra, aquí segunda edición. Entonces, nuestro programa va a estar conformado de la siguiente forma. Vamos a tener mayormente repertorio de la costa, lo que son Zones, Juegos y Chilenas de San Juan Cacahuatepec, Zones, Juegos y Chilenas de Pino Tepo Nacional, de Santa Catarina Juquila. Nos vamos un poquito a la región del Istmo, igual vamos a tener una muy buena participación. Los valles centrales, vamos a tener la participación de Zones de Tlahuitoltepec, Cuautla de Jiménez y también volviendo a la costa un poquito lo que es Río Grande. Básicamente, este programa se mantiene la raíz que siempre se ha presentado. Por lo tanto, vamos a disfrutar sobre todo de los Zones de la costa y espero lo disfruten demasiado. Le hago la invitación al público en general que asista y viva con nosotros esta experiencia que la verdad para nosotros es muy grato y muy reconfortable. Entonces, los invito nuevamente a formar parte de esta fiesta, iniciando exactamente a las 5 de la tarde en el lugar de los Mogotitos. ¿Y a los jóvenes un llamado también para que se integren? Claro que sí, aprovecho igual, miren, al público en general, sobre todo a los jóvenes, ahorita estamos necesitando de ellos y la convocatoria se va a abrir después de nuestra fiesta del 29. Va a haber dos categorías, infantil y juvenil. Entonces, lo único que necesitamos es mucho compromiso y muchas ganas de compartir este amor hacia la danza. Gracias, maestro. Claro que sí. Gracias, maestro. Gracias, maestro.